Hola, mi nombre es Flor y en este video voy a calcular la siguiente derivada del siguiente ejercicio que dice que Y es igual a 2X que multiplica lo que se encuentra dentro del paréntesis que es 3X menos 5 más la raíz de 2X más un quinto más dos décimos. Vamos a sobreescribir esto, primeramente vamos a eliminar el paréntesis y eso es multiplicando el 2X por cada término dentro del paréntesis, va a quedar Y, todavía no estamos derivando, es 2X que multiplica 3X, 2 por 3 es 6, 6 y X por X es X al cuadrado. Luego el 2X va a multiplicar al menos 5, 2X por menos 5, 2 por menos 5 es menos 10, 2X por menos 5 es menos 10X. Ahora, por la raíz de los radicales, la raíz de una cantidad es igual a, esa cantidad al elevarla, cuando la raíz cuadrada, esa cantidad equivale a elevar a la 1 medio, entonces esto equivale, la raíz de 2X equivale a elevar 2X a la 1 medio. Esto es para poder derivar fácilmente, luego términos semejantes, 1 quinto y 2 décimos son, son constantes, es 1 quinto y 2 décimos es lo mismo, porque aquí sacamos la media, la media de 2 es 1 y la media de 10 es 5. Entonces esto es 1 quinto y 2 décimos es 2 quintos. Una vez esto, ya podemos empezar a derivar y vamos a poner Y' es igual a, ¿cómo derivamos? El exponente lo multiplicamos por la base, entonces va a quedar 2 que multiplica a 6X y al exponente le quitamos 1, a la 2 menos 1. Luego la derivada de menos 10X es menos 10 y luego aquí más lo mismo. Este medio lo pasamos a multiplicar por la base, 1 medio por 2X a la 1 medio menos 1, 1 medio menos 1. 1 equivale a 2 medios, esto es para poder hacer la resta más fácilmente, 1 medio menos 2 medios. Y luego la derivada de una constante que es 2 quintos es 0, así que ya no vamos a ponerla. Continuamos, Y' es igual a, 2 menos 1 es 1, entonces va a quedar 2 por 6 es 12, 2 por 6X es 12, 2 menos 1 es 1. Aquí el exponente es 1, pero no necesitamos ponerlo, se sobreentiende que es 1, 12X. La derivada de una constante, perdón, ya lo derivamos una vez, va a quedar menos 10, más 1 medio por 2X, 2 por 1 medio es 1. Entonces aquí es 1, pero no necesitamos ponerlo, el coeficiente se sobreentiende que es 1. Vamos a ponerla simplemente la X elevada a la 1 medio menos 2 medios. 1 medio menos 2 medios es menos 1 medio. Ya que hemos, vamos a ordenar, Y' es igual a 12X más X a la menos 1 medio menos 10. Entonces, vamos a aplicar otra ley de los exponentes aquí, en X a la menos 1 medio. Tenemos nosotros una cantidad a un exponente negativo menos N, eso equivale a lo siguiente, 1 entre esa cantidad elevada al exponente pero positivo. No sé si se distinga bien. Entonces vamos a hacer lo mismo, va a quedar de la siguiente manera, Y' es igual a 12X más 1 entre X a la 1 medio menos 10. Y aquí podemos aplicar lo que hicimos aquí, que de la raíz la convertimos en medio, pero aquí va a ser al revés. Este X a la 1 medio lo vamos a convertir a raíz de X, entonces va a quedar de la siguiente manera, Y' es igual a 12X más 1 entre la raíz de X, perdón, no se distingue bien, 1 entre la raíz de X menos 10. La derivada de 2X por 3X menos 5 más la raíz de 2X más 1 quinto más 2 décimos es 12X menos 1 más 1 entre la raíz de X menos 10.